El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa. Hola a todos, bienvenidos a los que están escuchando en este momento el primer podcast que tiene la misión de convertirlos en expertos en el mercadeo en redes sociales, sin secretos, sin magia, de manera sencilla y guiada por los que ya cometimos todos los errores y sabemos cómo hacerlo bien. Me presento, soy Diego Restrepo, comunicador social, especialista en comunicación corporativa y es asesorado a pequeñas y medianas empresas a posicionar de forma correcta sus negocios en redes sociales, asegurando que ese mensaje que su marca está enviando a su público es el adecuado en forma y contenido, pero dejemos de hablar de mí y por qué no se presenta a usted, Alea. Diego, muchas gracias y definitivamente esa es nuestra misión. Convertir a todos los que nos están oyendo en expertos y no solo porque hicieron un curso o leyeron muchos libros sobre el tema, sino porque ejecutarán uno a uno todos los pasos que son necesarios para dominar la tecnología de las redes sociales y utilizarla a su favor para hacer crecer sus negocios. Yo soy Alejandro Navia, diseñador de profesión apasionado de las nuevas tecnologías y fiel evangelizador del marketing en redes sociales. Mi experiencia me ha llevado a que tanto pequeñas como medianas empresas encuentren la forma correcta de contar su historia en un ruidoso mundo de miles de redes sociales. Oye Alejandro, y qué importante eso que usted dice de que paso a paso, porque no vamos a dejar nada, absolutamente nada sin desarrollar, desde la construcción de perfiles en redes sociales hasta el uso avanzado de características como las fanpage en Facebook o la creación de campañas de anuncios en las redes más usadas en Colombia y el mundo. Porque no podemos ocultar, Diego, que las redes sociales captan la atención de toda, en mayúsculas, toda la gente, de todas las personas que ya pueden ser nuestros clientes o que son potenciales consumidores en un futuro y todo dueño de negocio, gerente de mercadeo, community manager o emprendedor que quiera vender sus productos o servicios de la mejor manera debe tener una cuenta, por no decir, ser lo más importante en su lista, las redes sociales. Bueno, Alejandro, le cuento a usted y a las personas que nos escuchan que esto va de la siguiente manera. En cada capítulo de nuestra serie de podcast abordaremos paso a paso los temas más importantes sobre cada red social. Cuál es la que más le conviene a su empresa y cómo usarla para lo que quiere cualquier dueño de negocio que es simplemente vender más. Por ejemplo, la creación de una página empresarial en Facebook o fanpage y cuál es el tipo que le siga. Teguito, no se le olvide que abordaremos otras redes sociales como Instagram y Twitter. Veremos cómo optimizar la presencia de su negocio en ellas y usar los métodos de promoción que nos ofrecen para tener éxito en el mercadeo y venta gracias al social media. Claro está, hay que analizar cada una de ellas. Los empresarios podrán escoger cuál es la que más le sirve a su negocio y así poder poner en marcha su estrategia digital en redes sociales. Bueno, ya que menciona Instagram, hay que enfatizar que esta es una red social que se basa en las imágenes. La gran mayoría, por no decir todo el público, decide sobre un producto o servicio gracias a una buena fotografía. Así que si su empresa tiene marcas vistosas, productos coloridos, gran variedad de referencias o presta un servicio que pueda ser representado por una imagen sencilla, bella y atrayente, le recomendamos Instagram como su segunda red social para su negocio. Además, contiene la posibilidad de utilizar la publicidad paga en esta plataforma y se convierte en un arma poderosa para la divulgación de su mensaje. ¿Y qué me dice Alejandro de YouTube? Le cuento que para muchos expertos, YouTube representa el futuro de la publicidad. El video es una forma que ya todos conocemos, por ejemplo los comerciales de televisión, así que el público lo adopta fácilmente. Es una forma divertida de transmitir un mensaje, hacer que el público no tenga que leer, solo ver. Y crear reacciones emocionales que, bien utilizadas, pueden acortar el tiempo de decisión de compra de un consumidor. Todo esto dentro de una red social que le permite hacer que sus videos crezcan, crear conversaciones con la posibilidad de hacer comentarios y además compartir en otras redes sociales. Claramente, si usted tiene el tiempo para crear este tipo de contenido, así sea con la cámara de su computador o poco a poco convirtiéndose en todo un YouTuber profesional, esta red social es para usted. Se me olvidaba, también puede hacer publicidad y aprovechando que es en video, ¿se imagina? ¿Su propio comercial en redes sociales? Claro que sí, súper importante. Bueno señores, ya que nos están escuchando y si usted quiere descubrir cómo aprovechar todas estas herramientas y no dejar de sacarle el jugo a todas las oportunidades de las redes sociales, no deje de seguirnos, suscríbase de una vez a este podcast, descargue cada capítulo, compártalo, cuéntenos cuáles son los temas que más le interesan y sobre todo, aprovéchelo para convertirse en un experto en el manejo de las redes sociales para aumentar el éxito de su negocio gracias al social media marketing. Ya sabe, déjenos enseñarle a contar su historia en el competitivo mundo de las redes sociales y hacerlo con éxito. Negocios en la era digital, el podcast que todo negocio necesita escuchar. Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.blueradio.com Blu Radio, la nueva alternativa.